Hola que tal, soy tu amigo el payaso Farin y quiero decirte que no te pierdas el super programa de Fantasía TV Este próximo viernes que estaremos aquí en la Feria de la Risa, Ciudad de México Ya es el tercer día, ya estamos un poco cansados, pero con mucho ánimo Pero tendremos mucho de estas, más entrevistas, más fotos de payasos Este próximo viernes, no te lo pierdas, Fantasía TV Venga ¡Gracias!